Siendo vértice de un título clarísimamente bajista en términos de medio y largo plazo, las importantes subidas de ayer, así como las experimentadas desde el mínimo de marzo, le colocan en un momento de mercado interesante, por cuanto justo lo tenemos ahí, en plena zona de resistencia, en la directriz bajista que une los impecables máximos decrecientes de 2018 y 2019, donde lo hizo justo en la zona de abril y mayo y en la zona de octubre lo tocó dos veces. Por lo tanto, la zona de los 0,0036 y 0,0037 es una zona de resistencia muy importante. Si fuera capaz de cerrar por encima y si es en velas semanales mejor que mejor, no descartamos un rápido movimiento hacia la zona de resistencia que presenta en los 0,0048 e incluso, en el mejor de los escenarios de corto plazo, la zona de los 0,006 euros que se corresponden con los máximos de junio de 2019.